¡Gracias! 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 Para alcanzar los sueños hay que luchar duro por ellos, trabajando día a día por ser mejores, sin temerle al cansancio porque la fatiga desaparece, pero la gloria permanece. No se trata de no fallar, no se trata de no caer, se trata de levantarse y volverlo a intentar, hasta cumplir nuestros objetivos. El camino es duro, está lleno de obstáculos y adversidades, porque nada que en realidad valga la pena será fácil. porque las medallas no se las ganan, se las construye a base de esfuerzo, perseverancia y honestidad, renunciando a los comodismos psicológicos y emocionales para llegar a ser los mejores. y el camino no será fácil, habrá triunfos y derrotas, pero siempre habrá una revancha y para ello es necesario cambiar. Cambiar, renovar estrategias, trabajar en conjunto, reconociendo el presente y proyectar con inteligencia los retos del futuro. Para seguir enalteciendo el nombre de nuestro país, llenándolo de gloria. Y para ello, cambiamos de imagen. Somos el Comité Olímpico Ecuatoriano y estamos determinados a impulsar los sueños de nuestros deportistas. Porque nada es tan lejos, ni tan difícil, ni tan alto, que el deporte no puede alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!